Gracias, buenas noches. En esta oportunidad me encuentro en el municipio de Santo Domingo Oeste, en el comando de campaña de José Andújar, candidato alcalde por el Partido Revolucionario Moderno y quien hasta ese momento, según la Junta Central Electoral, pues lleva la delantera en esa demarcación. Vamos a hablar brevemente con él para conocer. Buenas noches, estamos en vivo para Noticias S.I.N. Y me gustaría preguntarle la satisfacción que siente al conocer los resultados de la Junta Central Electoral. Bueno, mira, primero hay que dar gracias a Dios y a los municipios de Santo Domingo Oeste que siempre han creído en José Andújar. Dios hizo justicia porque nosotros tenemos 10 años de alcaldía que nos robaron y como siempre el tiempo de Dios es perfecto. Ya llegó este momento y nosotros con humildad, con tranquilidad, a partir de mañana comenzamos a pensar, como lo tenemos ya planificado, sacar el municipio de Santo Domingo Oeste de atrás al abandono, de la jabalización, que de manera irresponsable esos bandidos se gobernaron durante 18 años. Hoy están todavía a esta hora, donde hemos ganado el 100% de las mesas y ellos siguen haciendo bellaquerías. Y como dicen, el refán a que lo pellican, brinca. Nosotros a partir de mañana comenzamos formalmente a pedir una auditoría para nosotros recibir a la alcaldía para saber qué estamos recibiendo, porque tenemos que dar informe al municipio. Le damos gracias al municipio, Andújar no solo. Andújar con su familia está comprometido a ser diferente en el comportamiento, en la administración y sobre todo nosotros vamos a trabajar para el fortalecimiento de la familia, vamos a trabajar con la junta de vecinos, las iglesias, los clubes deportivos y vamos a hacer un trabajo en conjunto para este municipio, que es el más inseguro en estos momentos, convertido en un municipio en que la gente se sienta tranquilo, se sienta digno de vivir en él y no sienta vergüenza como está pasando en estos momentos. Bueno, muchísimas gracias, escucharon ustedes las declaraciones de José Andújar, quien es el candidato alcalde por esta demarcación por el Partido Reuncionario Moderno. Y pueden ver ustedes la garabía de la gente, lo está aquí celebrando, porque según la Junta Central Electoral, este lleva la delantera en los comisos aquí, en esta demarcación. Nosotros, por supuesto que nos vamos a mantener aquí y más adelante, por supuesto, que volveremos a hacer contacto con ustedes para informarles de todo lo que está pasando aquí en esta demarcación con el comando de campaña de José Andújar. Es todo lo que tengo ahora, yo retorno con ustedes a los estudios.